Me miró y la miré, sonrió y le sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita. Bailando apretado, bailando pegado, tope por su lado, sin pararle a los que están al lado. Pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin, no entiendes nada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Me miró y la miré, sonrió y le sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí, bailando apretado, bailando pegado, tope por su lado, sin pararle a los que están al lado. Pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Una bulloncody's Uglyssż », petta a mí, una bullón, es tan h Y , y , g주세요, keodale conmigo hasta el fin, envenenada de mí. ¡Suscríbete!